hola cómo están bienvenidos al canal compra inteligente con cupones mi nombre es marcela estas son unas ofertas que realicé en la tienda de raider ya saben que se está poniendo un poco difícil pero en esta ocasión pues fui a realizar estas ofertas que me interesaban de aquí los productos del país está compra uno el otro te lo llevas a mitad de precio y cuando compras dos te estarán regresando tres dólares bonus cash límite de dos por tarjeta en esta ocasión estos están a 7 con 99 el otro mitad del precio 3 con 99 se me hizo total de 11 dólares con 98 para eso hay un cupón digital de 5 dólares en la compra de los dos ya saben que antes de mandarlo necesitan escanear los productos porque no todos están calificando sería menos 5 dólares del cupón digital me queda pagar 6 con 98 me regresan los tres dólares de bonos me queda 3 con 98 tan solo un dólar 99 centavos si tienen la aplicación de show mil y corren con suerte y le regresan sus 5 dólares también al comprar dos productos que me queda así al final o les quedaría gratis con la ganancia de un dólar y dos centavos ya saben que esto es algo extra este es un azar a veces los dan a veces no en esta ocasión ahora les voy a enseñar que si me regresaron los cinco dólares entonces a mí me queda al final gratis con la ganancia de un dólar y dos centavos de que estos productos los argüe también están entrando parece que la y son y jabón para los trastes que sería el recuerdo este para lavar los platos para la discusión este estos productos están en la oferta de que gastas 15 dólares te estaban regresando tres dólares bonos cales límite de dos por tarjeta en esta ocasión yo solamente compré estos dos productos no creo que termine yo las ofertas porque este pues no hay muchos cupones y pues solamente es gastar 15 y regresan tres dólares yo solamente me convino a comprar estos dos productos están a 6 con 99 precio de oferta por 12 meses un total de 13 dólares con 98 para eso hay un cupón digital de 7 dólares en la compra de los dos productos me queda así a tan solo 6 dólares con 98 entre los dos productos me viene quedando tan solo 3 dólares con 49 centavos por cada uno pero si tienen la aplicación de sonil también está regresando 7 dólares en la compra de los dos productos al final pues me queda gratis con una pequeña ganancia de dos centavos y si no pues les digo así les quedaría 3 con 49 si quieren este terminar la oferta este parece que es el producto del del cascade creo que se llama y hay cupón de 2 dólares pero pues les digo ahí ustedes revisen sus productos si les interesa alguna otra oferta oa completarla les digo pues ya es decisión de ustedes les dio yo solamente pues compré así estos productos de aquí este no sé si ustedes tengan en las tiendas está al precio regular 30 dólares pero en esta ocasión están a tan solo el 50 de descuento entonces me quedo a tan solo 15 dólares parece que solamente son bueno yo no más vi marcados estos de esta marca de aquí me fui a los productos donde están en liquidación a ver que encontraba yo para meterlos entonces encontré este 9 con 99 tiene el 75 de descuento queda así a tan solo 2 dólares con 49 hay un cupón digital de 2 dólares que está calificando perfectamente para este producto ya saben les digo antes de mandarlos pues primero escane en sus productos para que estén seguros que esté calificando sería así 2 con 49 menos el cupón de 2 dólares pagarían 49 centavos y tienen la aplicación también de show mil también regresa 2 dólares les digo dependiendo pues si corren con suerte al final me queda gratis con la ganancia de un dólar y 51 centavos de aquí este producto si cree de esta 9 con 29 en menos el 75 de descuento me queda a 2 con 32 hay un cupón digital de un dólar me queda hacia el final a tan solo un dólar y 32 centavos después del cupón de aquí metí estos tres productos porque tenía yo un cupón de estos que venían en las cajitas si ustedes compraron productos de allspice de los de regalo yo compré cuando tenían el 75 de descuento pero este cupón no me pasó no sé por qué yo la semana pasada compré productos de allspice los que estaban a precio regular y si me pasaron los cupones pero en esta ocasión no pasó la chica pues tuvo ahora sí que se la quitó diríamos diciéndome que porque estaban en liquidación creí que me lo voy a poner manualmente porque lo escaneó tres veces lo leyó pero pues al final ese fue el pretexto que me puso que es porque estaban en liquidación ya saben que se está poniendo difícil pues ni modos ya había yo tenía yo ya tenía yo mi oferta y pues como se están a 7 con 99 menos el 75 de descuento me quedan a tan solo un dólar con 99 no se me hace mal precio pero si me hubieran aceptado el cupón de 5 dólares en la compra de los tres productos así al final los tres productos me hubieran quedado como a 99 centavos por cada uno digo 99 centavos por los tres productos entonces ya con todos estos productos se me hizo un total antes de cupones 51 dólar con 74 porque ya saben que hay cupón de gasta 50 dólares te regresan 10 dólares bonus cash límite de uno por tarjeta y estas ofertas bueno nuestras ofertas este esta oferta pues están toda la semana pero este cupón empezó el día de hoy jueves que sería 8 y va a terminar el día 10 no sería el sábado entonces aquí está yo ando voy ando bello buscando éste lo encuentran en la página de flip punto com yo anduve buscando estas aguas que quería meter están a 2 x 5 son pequeñitas verdad bueno están y se viene a cuenta en cuanto me saldría están a 2 x 5 compras 4 te regresan 5 dólares pero solamente en esta tienda había dos entonces le digo si ustedes quieren aguas están a 2 x 5 agarrarían 4 pagarían 10 regresan 5 les quedaría 5 como a sería como cuánto como un dólar 25 centavos por cada uno algo así entonces les digo sí pero les digo no no encontré este no encontré los productos entonces les digo así antes de cupones se me hizo un total de 51 dólar con 74 menos 15 dólares de cupones digitales me queda así a pagar 36 dólares con 74 me regresaron solamente 13 dólares de bonos 10 dólares por el de gasta 50 y 3 dólares por los poes entonces me regresa un total de 13 dólares o mil ya me regresó 14 dólares de los reembolsos así al final me queda a 9 dólares con 74 por todos los productos a 94 centavos por producto o algo que solamente me quedó esto a 9 con 74 si me hubieran aceptado este cupón pues me hubiera quedado a pagar 31 con 74 menos lo que me regresa me va a quedar como a 4 con 74 como 47 centavos pero pues ya saben que esto es así y así les digo aquí les enseño mi recibo aquí están los productos aquí está el ciclo de 2 con 32 menos cupón de un dólar los soles país 1 con 99 aquí están están el doble champú 2 con 49 cupón digital aquí están los airwik 6 con 99 aquí está el otro está mi cupón de 7 en 2 aquí está el perfume de jaylo 15 dólares aquí están los poes a otra mitad de precio mi cupón de 5 me queda pagar 36 con 34 ya son los más impuestos tenía yo 32 pagué la diferencia me regresaron 13 dólares hasta que estoy acumulando para la oferta del airwik pero no sé siento que no vale la pena gastar tanto para que tan solo regresen 3 dólares para la semana que viene va a estar bien porque va a estar la oferta nuevamente de gastas 45 te regresan 15 y también va a haber cupón de gastas 50 y te dan 10 dólares de bonos van a entrar productos del png y este esto sería todo lo de mi compra que realicé aquí les enseño este que me regreso en esta ocasión son mil me regresó a veces no les enseño porque como grabo con cosa tengo dos cuentas grabo a veces con el teléfono que que a veces me regresan pero en esta ocasión aquí como tengo otra cuenta me regresaron lo de los harwick el dog y el pois hay otras ocasiones que no me regresan porque pues también ya veces tengo esa costumbre de que primero los compro y después mando los reembolsos y cuando es así pues no no lo regresan y lo bueno que me acordé en la tienda pensé que ya los había mandado pero no fue así entonces ahí mismo en la tienda que estaba yo pues ya escaneé los productos y que es y pues sigue ahí ya se manda para dar la opción para ya mandarlos para que nos regresen o para activarlos los reembolsos y pues eso sería todo lo de mi compra buenos pero les ayude el vídeo dios los bendiga regalen me escribí a mi canal y nos vamos hasta la próxima bye